Dos en punto de la tarde, nos vamos en directo a Moncloa, donde comparece hasta ahora Pedro Sánchez después de esa videoconferencia con los presidentes autonómicos. Acudir a esta comparecencia de prensa, como saben, acabamos de celebrar la decimotercera conferencia de presidentes y presidentas autonómicos. Desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, se han celebrado una conferencia de presidentes cada semana. Y me gustaría recordar que es el mayor número de conferencias de presidentes celebradas en la historia de nuestra democracia reciente. Para que se hagan ustedes una idea, durante estos últimos 40 años de democracia, un poco más de 40 años de democracia, se habían celebrado solo seis conferencias de presidentes. Y durante estos tres meses se han celebrado 13 conferencias de presidentes autonómicos, que lógicamente no han sido una balsa de aceite, no han faltado, mejor dicho, tensiones. Desde luego, pero eso nada tiene de especial, siempre que las diferencias se expresen con respeto. Y eso es algo que me gustaría también poner en valor, porque así se ha producido a lo largo de estas últimas semanas. En todo caso, lo novedoso, además de la frecuencia y también el convertir en estructural este tipo de celebraciones, de conferencias de presidentes en un estado compuesto como el nuestro, donde hay competencias tan importantes como la sanidad y también la educación en manos de las comunidades autónomas, lo que decía es que lo novedoso, además de la frecuencia, es que hemos comprobado que podemos trabajar juntos, que podemos trabajar juntos el gobierno de España y las comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos. Eso a veces significa coincidir, como hemos coincidido, otras veces significa discrepar, pero siempre dialogar, buscar puntos de encuentro entre los máximos responsables de las distintas instituciones. En estas casi 60 horas de reuniones que hemos mantenido todos los domingos, creo que hemos entendido mejor las preocupaciones de los presidentes y presidentas autonómicos y creo que también todos y cada uno de ellos han entendido mejor las razones del gobierno de España. Una tarea que tenemos por delante es implicar, como les he dicho a los presidentes y presidentas autonómicos, mucho más a los gobiernos autonómicos en la reconstrucción económica y social de nuestro país. Por tanto, quisiera que la primera conferencia presencial de presidentes y presidentas autonómicos con el gobierno de España, que podamos celebrar una vez estemos todos en la nueva normalidad, se consagre precisamente a este punto. Que juntos abordemos esa tarea de recuperación, de reconstrucción social y económica, como nos disponemos a hacerlo también desde el punto de vista europeo, el gobierno de España y el resto de Estados miembros con la Comisión Europea en el marco de la Unión Europea. En la conferencia de hoy hemos tratado distintos asuntos muy relevantes para el conjunto de la ciudadanía española. Primeramente, hemos repasado la situación de la pandemia en los distintos territorios. Esta próxima semana todo el territorio español habrá abandonado la fase 1 del plan de desescalada, de transición hacia la nueva normalidad, lo hemos denominado. El 52% de los españoles y españolas entrarán en la fase 3, es decir, ya estamos a punto de transitar en ese 52% de ciudadanos españoles y españolas hacia esa nueva normalidad. 25 millones de ciudadanos están a las puertas de la nueva normalidad, lo que podemos llamar también la normalidad provisional. Y el resto, es decir, aquellos, el 48% restante de españoles y españolas, están en fase 2 por prudencia y a la espera, esperaremos que muy pronto se pueda producir, de seguir avanzando para incorporarse el resto de comunidades autónomas a esa fase 3. El alivio aún no será total, pero sí mucho mayor. Crece día a día la sensación de que recuperamos espacios de movilidad, de actividad y no se los cedemos al virus. Ya estamos en pie y este éxito es, me gustaría subrayarlo, de todos y de todas. Es el éxito de la solidaridad, es el éxito del compromiso social, también del conjunto de instituciones y es el esfuerzo colectivo del conjunto de la sociedad española. Les he dado las gracias a todos los presidentes y presidentas autonómicos por su colaboración, por su cooperación, por su coordinación y el esfuerzo que han desplegado durante estas semanas tan intensas, tan duras, que hemos vivido en primera persona. Y quiero hacerlo no solamente en privado, sino también públicamente ante el conjunto de la ciudadanía, el reconocimiento por parte del Gobierno de España de la tarea realizada, desplegada por parte de los gobiernos autonómicos. Como saben, este viernes se aprobó la sexta y última prórroga del estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario, posterior a la aprobación por parte de la mayoría del Congreso de los Diputados de esta sexta y última prórroga hasta el 21 de junio. Su característica fundamental es que aquellas comunidades autónomas que se encuentran en fase 3, insistimos, que representan al 52% de la ciudadanía española, tendrán la capacidad de tomar todas las decisiones relativas a su territorio, incluida la finalización del propio estado de alarma. Por tanto, el estado de alarma, la cogobernanza que definimos en ese estado de alarma, ha sido eficaz. Ahí están los datos, ahí están los números, ahí está viéndose el éxito de este plan de desescalada que hemos diseñado entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. En los momentos más extremos de la pandemia se reforzaron los mecanismos de coordinación, porque todos éramos muy conscientes de que nos necesitábamos más que nunca unos a otros. Éramos y somos interdependientes. Las competencias de gestión, como he subrayado en muchas ocasiones, sanidad especialmente, también las residencias de mayores se han mantenido siempre en todas y cada una de las comunidades autónomas, pero se reforzó, lógicamente, el papel del Ministerio de Sanidad y en los primeros estados de alarma, el papel también del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio del Interior, para coordinar las políticas de desplazamientos y también movilizar todos los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que fueran decisivos en los momentos más extremos que, afortunadamente, ya hemos superado. Posteriormente, la coordinación reforzada se circunscribió al Ministerio de Sanidad. Las comunidades autónomas siempre, insisto, han mantenido sus capacidades de gestión en el ámbito de la sanidad, pero ahora, en el marco de esta desescalada institucional, en cuanto se alcanza por parte de los distintos territorios la fase 3, recogen el testigo las comunidades autónomas en su totalidad y, por tanto, la facultad de decidir con plenas facultades. En pocas semanas, en todo caso, después del 21 de junio, nos tocará movernos al conjunto del país en una realidad distinta a la que conocíamos antes de la pandemia, es lo que denominamos nueva normalidad. No encontramos un nombre mejor, es lo más parecido a la normalidad, pero no es la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Significa, en consecuencia, que desaparecen las medidas excepcionales con las que hemos combatido y vencido esta primera oleada de la pandemia, pero la situación no es como antes de la que el virus irrumpiera en nuestro país, en nuestra vida, y mientras el virus siga amenazando, pues, lógicamente, la vida no volverá a ser como antes. No es algo nuevo en nuestras sociedades. Entonces, pensemos, por ejemplo, que la irrupción a gran escala del terrorismo internacional impuso reglas nuevas de seguridad, por ejemplo, en los aeropuertos, en las estaciones, en edificios públicos, y ahora tendremos que convivir durante un tiempo, esperemos que la ciencia nos dé una alegría pronto, durante un tiempo con el virus hasta que podamos neutralizarlo definitivamente. Y eso nos obliga a tomar precauciones para evitar esta vuelta atrás. Lo que hemos vivido parece una pesadilla, pero desgraciadamente ha sido muy real. Las miles de vidas perdidas han sido desgraciadamente reales. También ha sido muy real la fatiga de nuestros sanitarios, a quien quiero expresamente felicitar en el día de hoy por el merecidísimo premio Princesa de Asturias a la Concordia. Y también, lógicamente, la angustia en el cierro en las casas que hemos vivido todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Es tan real que lo están viendo y viviendo, desgraciadamente, ahora mismo otros países con la misma crudeza que nosotros lo vivimos. En España han bajado mucho los fallecimientos hasta llegar a 67 en esta última semana. Son dolorosos y quiero transmitir mi condolencia a los familiares afectados, a las personas queridas. Pero quedan lejos los momentos trágicos en que se contaban por cientos las víctimas diarias. En un país, fíjense, tan próximo y admirable como es Gran Bretaña, esta semana aún ha habido 1.636 muertes por COVID-19 y en una superpotencia como Estados Unidos han sido 6.344. Por tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Que el riesgo está ahí. Es más, puede volver. La amenaza de una segunda ola no es un invento, es un hecho que tiene precedentes en otras pandemias pasadas y es un riesgo del que advierte a todo el mundo la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que evitarla a toda costa. Por eso, este próximo martes aprobaremos, y esto es el anuncio que me gustaría hacerles, el próximo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros un real decreto ley con las normas que deberemos seguir una vez termine el estado de alarma para evitar rebrotes, para mantener en definitiva raya al virus. El estado de alarma se ha demostrado imprescindible en una situación aguda como la que hemos pasado. No había una fórmula B para una situación tan extrema como la que hemos sufrido. No era posible limitar derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución como el de la libertad de movimiento o el de reunión. Y, en consecuencia, ha sido una herramienta constitucional que nos ha servido como instrumento eficaz para contener la pandemia y para superar esta primera ola de la emergencia sanitaria. Pero una vez superada la fase aguda, pues, lógicamente, se requieren otras medidas. Sucede como en cualquier enfermedad, si me permiten este símil. Cuando está en fase aguda, se aplica un tratamiento de choque y cuando remite, como es el caso, se pasa a un tratamiento mucho más liviano. Y si la infección desaparece, se elimina la medicación. Eso es lo que esperamos hacer cuando desaparezca el virus gracias a la vacuna. Hemos abordado este punto en la conferencia de presidentes. Las medidas se están trabajando en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde está presente el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad de los distintos gobiernos autonómicos, y regirán mientras se mantenga la emergencia sanitaria. Es decir, estas normas que vamos a aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros regirán mientras se mantenga la emergencia sanitaria. La implicación y la gestión de las comunidades autónomas, ya fuera del estado de alarma, es fundamental, máxime, cuando son ellas las que tienen la competencia, como siempre han tenido, en materia sanitaria. Les adelanto las ideas que el Gobierno propone a las comunidades autónomas para este Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, y cuyo detalle se concretará antes del martes. En primer lugar, en lo relativo a la prevención y a la higiene pública, se adaptarán, o adoptarán, mejor dicho, planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias mediante actuaciones coordinadas de salud pública. Las personas de seis años en adelante tendrán la obligación de usar mascarillas, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad. Esta medida se aplica en los medios de transporte público. Este uso obligatorio no se aplicará a personas con alguna dificultad o enfermedad respiratoria o alguna discapacidad que lo impida, como ha sido el caso hasta este momento. Se contemplan también medidas organizativas de prevención, higiene, para, entre otros, los centros de trabajo, hospitales, establecimientos sanitarios, centros docentes, con el fin de evitar la coincidencia masiva de personas o que hagan inviable mantener la distancia de seguridad interpersonal. También para comercios, actividades y hostelería, restauración, equipamientos culturales, instalaciones deportivas. Y, asimismo, se adoptarán medidas en el transporte público para garantizar un nivel de oferta adecuado a la evolución del COVID-19, así como para evitar aglomeraciones. Esto en lo que respecta a la primera de las cuestiones, que es la prevención y la higiene pública. En segundo lugar, contendrá este Real Decreto Ley medidas sobre medicamentos y productos sanitarios. Se garantiza, por ejemplo, el abastecimiento de medicamentos esenciales para hacer frente al virus del COVID-19. Y también se prevé algo importante, y es que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pueda otorgar licencias excepcionales para la fabricación de mascarillas, batas quirúrgicas y otros equipos de protección. Hay disposiciones sobre detección precoz y control de fuentes de infección y vigilancia epidemiológica. Se establece, por ejemplo, algo fundamental, es la obligación de facilitar a la Autoridad de Salud Pública competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica de la COVID-19 para conocer de manera inmediata los casos y los posibles rebrotes de la epidemia. Igualmente, los servicios de salud de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla garantizarán que, a todo caso sospechoso de COVID-19, se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular. Y se hará tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas. Y, por último, se establecerán medidas para garantizar las capacidades de respuesta de nuestro sistema sanitario. Es decir, las comunidades autónomas han de garantizar la capacidad para responder ante posibles rebrotes en la transmisión del virus a través de la elaboración de planes de contingencia ante el virus. Y, para ello, deberán garantizar un mínimo de respuesta en atención primaria y hospitalaria para responder ante incrementos importantes y rápidos en la transmisión del COVID-19. En definitiva, como pueden ver, estas medidas están pensadas para mantenernos alerta frente al virus. El COVID-19 sigue circulando, sigue al acecho y debemos mantener las barreras para evitar su propagación. Por eso hemos de mantener a punto nuestro sistema de salud, hemos de acumular equipos de respuesta, tratamiento y hemos de extremar la higiene pública en todos los lugares públicos, en el transporte, en el recreo, en el trabajo. Pero el primer control, como me han escuchado decir en algunas otras comparecencias públicas, pasa por cada uno de nosotros y nosotras. La higiene más eficaz es la higiene individual. La responsabilidad descansa sobre cada una de las personas. Hay algo llamativo, si me permiten este paréntesis, hay algo muy llamativo en todos los casos de rebrote que estamos conociendo estas últimas semanas. La mayoría de las veces, si se fijan, hay detrás una imprudencia. Unos pasajeros que embarcan en un avión con síntomas, una concentración excesiva por encima de lo permitido en cada fase, en cada fase, mejor dicho, una reunión sin seguir las normas de protección. Cada cual puede ser una barrera contra el virus, lo hemos aprendido a lo largo de esta pandemia, o también puede ser un agente propagador de la infección. Insisto en consecuencia en la responsabilidad individual. Insisto en consecuencia en la higiene de manos, el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia en espacios concurridos. Sé que es muy difícil, pero no es más difícil que seguir las reglas de aseo y de urbanidad que ya todos hemos incorporado a nuestra vida cotidiana. Y sé también que el esfuerzo es aún mayor entre los más jóvenes. Pueden tener la sensación de inmunidad porque esta enfermedad ataca mucho más duramente a los mayores, pero ustedes tampoco están a salvo y, sobre todo, si se mantienen lejos de la infección, están protegiendo a los mayores. Así que se los suplico, háganlo por sus padres, por sus abuelos, háganlo por ustedes, por ustedes mismos, pero también por todos los demás. En estos próximos meses, cambiando de tercio, vamos a recibir a miles y miles de visitantes. Los vamos a recibir de nuevo. Posiblemente, por las circunstancias que hemos vivido, que estamos atravesando, serán menos que otros años, pero serán millones de personas. Hemos de mostrar un país que ha sabido superar la emergencia y que garantiza seguridad sanitaria en cada detalle. Nos visitan por nuestra naturaleza, por nuestros paisajes, por nuestro clima, por nuestra gastronomía, por nuestra cultura, por nuestra acogida, en definitiva. Pero también porque España es un país seguro. Hemos de seguir siendo un país seguro frente al delito, pero también debemos ser un país seguro frente a la enfermedad del COVID. Durante los próximos meses, debemos hacer de la prudencia una forma de vida. Evitar un retroceso está en manos de todos nosotros y todas nosotras. Debemos recordarlo siempre. Debemos integrarlo en nuestra vida cotidiana. Otro de los aspectos que hemos tratado en la conferencia de presidentes de la verdad hoy ha sido el paso enorme en decencia, en justicia social que supone la aprobación del ingreso mínimo vital la pasada semana. Para hacerse una idea de su alcance, del interés que ha suscitado esta medida, bastará un dato que me gustaría compartir con todos ustedes. Solo en una semana, solo en esta semana que llevamos desde la aprobación del ingreso mínimo vital, en la página web dedicada al ingreso mínimo vital, se han recibido 21 millones de visitas. 21 millones de visitas. En las que se han hecho 3 millones y medio de simulaciones de las prestaciones. Cifras que si visualizan algo es entender el enorme impacto de esta medida en la sociedad española. Un enorme impacto positivo. Hoy quiero hacerles por ello un nuevo anuncio. Y es que el próximo día 26 de junio, 255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias. Esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida. Pues bien, más de la mitad de los beneficiarios de oficio de este ingreso mínimo vital van a ser menores. Esta es una de las razones por las cuales se justifica la aportación del ingreso mínimo vital, la creación de esta medida tan extraordinaria, y es precisamente como les he señalado en alguna otra ocasión, la lucha contra la pobreza infantil. Otro de los asuntos tratados hoy en la conferencia de presidentes se refiere al fondo no reembolsable que conocen ustedes de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas y que comuniqué hace unas semanas ya a los presidentes y presidentas autonómicos. El destino es combatir los efectos directos de la pandemia y también financiar el incremento del gasto sanitario que ineludiblemente se ha tenido que vincular a la lucha contra esta pandemia y compensar también la caída de ingresos públicos que han sufrido las comunidades autónomas. Hoy quiero anunciarles que el fondo será aprobado, el Consejo de Ministros del próximo día 16 de junio, a través de un real decreto ley. Este fondo contempla el mayor desembolso, el mayor desembolso jamás aprobado para las comunidades autónomas en la historia reciente de nuestra democracia. Estará destinado a la sanidad pública y también, y esta es la principal de las novedades, a la educación pública. Sanidad pública, educación pública. Las características o el fondo COVID-19 es un gesto, yo creo que de lealtad institucional por parte del gobierno de España. Creemos, este es un gobierno que cree en el Estado autonómico y apostamos en consecuencia por dotarlo de recursos, siquiera extraordinarios, como consecuencia de, digamos, las políticas que han tenido que poner en marcha a lo largo de estas últimas semanas, como consecuencia de esta emergencia sanitaria. Las características, como decía antes, del fondo COVID-19 serán las siguientes. En primer lugar, hablamos de transferencias directas, no de préstamos. Por tanto, las comunidades autónomas no deberán devolver este dinero, ni les incrementará la deuda, ni generarán intereses de ningún tipo. Esta es una entrega definitiva y es algo también muy poco común en el funcionamiento del Estado autonómico y esto quiero ponerlo en valor también por la sensibilidad que está mostrando el gobierno de España para con los gobiernos autonómicos. Por tanto, son transferencias directas, no son préstamos. En segundo lugar, son recursos que se reparten sin condicionalidad, es decir, cada comunidad autónoma usará los fondos recibidos y no rendirá cuentas ante el gobierno, si lo hará a los ciudadanos a través de los respectivos parlamentos autonómicos. Y permítame que insista, el fondo COVID-19, este fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, supone la mayor transferencia de recursos para las comunidades autónomas jamás realizada al margen del sistema de financiación autonómico. Comprendo que los ciudadanos no estén familiarizados con este tipo de cantidades, pero para que se hagan simplemente una idea, esta cantidad de 16.000 millones de euros equivale a más del triple del presupuesto del que dispone este año ministerios tan importantes como el de educación o el de sanidad. Casi el doble del presupuesto para infraestructuras de este año y es el triple del presupuesto para seguridad ciudadana de este año. Por tanto, creo que el esfuerzo que está mostrando el gobierno de España en relación con este asunto, sobre todo para defender la sanidad pública, para defender también la educación pública, cuando en septiembre ya tenemos y tendremos a los niños y niñas a la vuelta en el colegio, me parece definitivo. Otra de las cuestiones que querría trasladarles es que las semanas transcurridas desde el inicio, o desde el anuncio, mejor dicho, las hemos dedicado precisamente a dialogar y a consensuar con las comunidades autónomas, también con los partidos políticos que van a tener que convalidar este real decreto en el Congreso de los Diputados. Lógicamente, y esto se ha dicho por parte de algunos presidentes autonómicos, arrancamos con una propuesta de criterio de reparto que hemos mejorado y hemos modulado para incorporar las aportaciones que nos han hecho las fuerzas parlamentarias que van a tener que convalidar este real decreto ley en el Congreso o también las propias comunidades autónomas que van a tener que gestionarlo. Hemos, en todo caso, buscado reflejar con la mayor fidelidad posible el impacto que la pandemia ha tenido en los presupuestos de todos y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Y así, finalmente, se ha decidido el siguiente reparto de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable y que se hará en cuatro tramos. El tramo 1 de 6.000 millones de euros se repartirán en base a criterios representativos de gasto sanitario a pagar este mismo mes de julio en cuanto sea convalidado el Real Decreto Ley. Por tanto, un tramo de 6.000 millones de euros a pagar, como he dicho antes, en el mes de julio. Luego habría un tramo segundo de hasta 3.000 millones de euros que se repartirá en base a criterios representativos de gasto sanitario a pagar en el mes de noviembre. Por tanto, un total de 9.000 millones de euros cubrirán el incremento del gasto sanitario como consecuencia del COVID-19 que han tenido que hacer frente las comunidades autónomas. Habrá un tramo 3 de hasta 2.000 millones de euros y se va a repartir en base a criterios representativos de gasto en educación pública a pagar en septiembre. La educación es para este gobierno una prioridad absoluta, como lo es también para el conjunto de gobiernos autonómicos. Supone, en definitiva, una garantía de que todos los niños y niñas, independientemente de la capacidad económica de su familia, tengan las mismas oportunidades. La educación de hoy es, sin duda alguna, el bienestar económico y social de mañana. Por tanto, 2.000 millones de euros a pagar en septiembre para la educación pública de nuestros niños y nuestras niñas. El tramo cuarto de hasta 5.000 millones de euros se repartirá entre las comunidades autónomas de régimen común, principalmente en base a criterios relacionados con la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica a pagar en diciembre. Así pues, de los 16.000 millones de euros, insisto, la mayor cantidad, aparte del sistema de financiación autonómica puesta a disposición de las comunidades autónomas, de esos 16.000 millones de euros, se destinarán 9.000 millones de euros para inversión sanitaria. No me gusta hablar de gasto sanitario, inversión sanitaria. 2.000 millones de euros se destinarán a inversión educativa, no gasto educativo, inversión educativa. Y 5.000 millones de euros cubrirán la caída de los ingresos públicos como consecuencia de las medidas tan extraordinarias en materia de confinamiento que hemos tenido que adoptar para hacer frente a la emergencia sanitaria. Los destinatarios del fondo serán el conjunto de comunidades autónomas, salvo en el tramo 4, en el que solo incluya las del régimen común. He compartido asimismo con los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas que, además del fondo COVID-19, este fondo de 16.000 millones de euros, hemos puesto en marcha otras medidas para mejorar su disponibilidad de recursos para atender esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, hemos actualizado las entregas a cuenta, es decir, para que me entiendan los fondos que se adelantan a las comunidades autónomas sobre lo que les corresponde en financiación autonómica. Es más, es la primera vez en la historia de nuestra democracia en que el gobierno de España actualiza las entregas a cuenta sin tan siquiera haber aprobado un anteproyecto de presupuestos. Hay que poner en valor, en consecuencia, esta gestión. Estos 9.000 millones de euros de financiación extraordinaria para sanidad deben ser el principio, a juicio del gobierno, de reparación de las deficiencias que se han detectado en el Sistema Nacional de Salud. Estos días escuchamos decir con frecuencia que la pandemia ha puesto en cuestión nuestro Sistema Nacional de Salud. Hemos descubierto que la sanidad española no era tan buena como pensábamos. Es justo lo contrario. La sanidad española es incluso mejor de lo que pensábamos. Lo que hemos descubierto es que no estaba cuidada como se merece. Hemos comprobado la calidad y la entrega de nuestros profesionales sanitarios, a los cuales quiero volver a rendir homenaje y reconocimiento por parte del gobierno y el conjunto de la sociedad española hemos constatado la capacidad de respuesta inmediata del sistema en cuanto se le inyectan recursos. Pero hemos comprobado también las heridas que dejaron los recortes practicados en fechas todavía recientes que ya nadie puede negar a la vista de los acontecimientos. Y hemos comprendido de una vez para siempre que ninguna coyuntura económica ni tampoco circunstancia política puede justificar el maltrato a nuestro servicio público de salud. Porque eso equivale a hacernos más débiles y más frágiles, como hemos visto durante estas semanas tan difíciles. Después de lo que hemos vivido, la sociedad nos exigirá que cuidemos de la sanidad pública española exactamente de la misma forma en la que la sanidad pública española cuidó de nosotros en los peores momentos. Y tampoco nadie podrá entender la ciencia y la investigación como actividades subsidiarias a merced de épocas de abundancia, como si fuera un lujo solamente y exclusivamente para ricos. Nadie se atreverá a disfrazar la fuga de talentos como una experiencia formativa o vital. La sociedad exigirá un país en el que la ciencia y la investigación sean lo que deben ser y nunca debió dejar de ser, y es un sector estratégico. Donde sí hemos comprobado una fragilidad preocupante es en lo referido al cuidado de nuestros mayores. En ese punto se impone un examen de conciencia colectivo acerca de las condiciones en que son atendidos y cuidados nuestros mayores. En establecimientos de titularidad pública o privada, sostenidos o no con fondos públicos. Y se impone una mejora dentro del respeto al marco competencial autonómico, pues son ellas las que gestionan esta política, pero pensando sobre todo y por encima de todo en las personas. Tampoco podremos ignorar por más tiempo los enormes déficits que tenemos en materia de conciliación, de racionalización horaria, de jornadas laborales, de acceso desigual a la educación a distancia o despoblación rural, porque son cuestiones esenciales que han tomado relevancia en estas semanas de pandemia. Tampoco nadie podrá defender la desigualdad como solución, ni siquiera temporal. Nadie aceptará que sigamos adelante dejando atrás hogares desabastecidos y una tasa de pobreza infantil como la que desgraciadamente sufre aún nuestro país. Debemos hacerlo entre todos, no unos contra otros, porque no lo olvidemos, este es un país de todos, no el de unos contra otros o el de unos a costa de otros. Este es un país de futuro, para todos y para todas. Es un país grande, es un país hermoso, es un país con capacidad de hacer lo mejor, un país que el mundo entero asocia a la belleza, al talento y a la alegría del bienestar. Un país que, digámoslo con orgullo, sabe dar ejemplo de cómo los intereses nacionales pueden estar y ser también los de las naciones amigas, liderando la respuesta europea a la pandemia. Hoy podemos contemplar con esperanza la batería de acciones que comienza a desplegarse a nivel comunitario, a nivel europeo. La flexibilización de los criterios de déficit público, la triple red de 540.000 millones de euros aprobado en el Consejo Europeo, el incremento del marco financiero plurianual o la creación de un fondo de recuperación para la economía europea de 750.000 millones de euros que tendremos que negociar en el mes de junio. Detrás de todas estas iniciativas y de estas cifras astronómicas ha estado siempre el impulso de varios países y entre ellos quiero recordar y reivindicar también el papel de nuestro país, de España. Medidas de las que nuestro país será una de las principales potenciales beneficiarios, pero también el conjunto de la Unión Europea, el mercado común europeo. Por ellas hemos trabajado incansablemente desde el primer minuto y así vamos a seguir haciéndolo hasta el final. Porque después de lo que hemos vivido, Europa no puede mirar a otra parte, porque luchamos por hacer la Europa de todos. Y otra iniciativa de ámbito europeo y muy importante para la reactivación económica de nuestro país es la apertura o la reapertura, mejor dicho, de nuestras fronteras. Como saben, este último jueves el primer ministro italiano, el señor Conte y yo mismo nos dirigimos a la presidenta de la Comisión Europea, a la señora van der Leyen, para establecer un calendario conjunto de recuperación de la libertad de movimiento en el espacio Schengen, de cara a esa nueva normalidad en la que nos adentramos todos los Estados miembros. España e Italia somos dos de los países europeos con mayor atractivo turístico y abogamos por la coordinación de la Unión Europea en el levantamiento de las restricciones en las fronteras en base a criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes. Creemos que tiene que ser el liderazgo de la Unión Europea quien establezca estos criterios comunes, claros, transparentes en base a, lógicamente, el aporte de los expertos epidemiólogos. En el caso de las fronteras exteriores, no las interiores dentro de la Unión Europea en el marco Schengen, sino las de terceros países, los criterios deberán ser también conjuntos y basarse en los umbrales de incidencia del COVID en terceros países. El próximo 1 de julio, como saben, volverá el turismo extranjero y resulta esencial que el transporte se rija por protocolos de seguridad sanitaria que estén armonizados y acordados por todos. Esto es particularmente relevante en el caso de las medidas de seguridad sanitaria en frontera, que consideramos deberían ser comunes a toda la Unión Europea y al espacio Schengen. Sabemos de sobra que la pandemia no va a cambiar nuestra naturaleza como seres humanos, pero sí podemos y debemos cambiar nuestros comportamientos para hacerlos más éticos, más inteligentes. Debemos aprender del pasado para hacer mejor nuestro porvenir. Y los europeos. Aprendimos, por ejemplo, de la crisis de 2008, que la insolidaridad solo trae más sufrimiento a todos. Por eso, ahora hemos sido capaces de poner en marcha soluciones que hace una década nos parecían inimaginables. No fuimos capaces de alcanzar. Una reflexión final que compartí con los diputados y diputadas en el debate sobre el estado de alarma es el recordatorio de que virus, el término, la palabra virus, es un término que viene del latín y que significa originalmente veneno. El veneno del odio es el veneno más dañino porque destruye las comunidades. Lo estamos viendo en algunos lugares, señaladamente en una nación amiga, tan poderosa como es Estados Unidos. Sin justicia no hay paz. Nada se puede construir sobre el odio. No estamos atados a ningún destino. Podemos elegir. Podemos elegir cooperar en lugar de confrontar, unirnos en lugar de dividirnos, usar la palabra para construir en lugar de para destruir, para insultarnos. Podemos evitar, en definitiva, las provocaciones. Y esa elección depende de todos y cada uno de nosotros. Y si lo hacemos, conseguiremos levantarnos todos de nuevo, igual que hemos conseguido doblegar al virus. Esa es la tarea que tenemos por delante y a la cual me gustaría llamar al conjunto de la opinión pública y sin duda alguna también al conjunto de fuerzas políticas. Nada más y muchas gracias.